¡Hola amigos! ¿Cómo están? Yo y Sansok. Espero que estén teniendo un día bastante, bastante bueno. En este vídeo les voy a enseñar cómo sacar los anillos flotantes de acumulaciones aeradas. Es esta zona en el mapa. Así que, ¡vamos con el vídeo! Bueno amigos, para hacer este desafío es bastante fácil. Solo tenemos que recabar cuatro anillos flotantes. Y les voy a enseñar en pantalla dónde se encuentran cada uno. El primero tenemos que venir aquí, a esta zona. Lo tomamos. Ahí está. El primero. Ah, nos pide que sean cinco. Interesante, aquí es el primero. Luego, el segundo lo vamos a tener aquí enfrente. Que es este. Ahí está, tomamos el segundo. El tercero lo vamos a tomar, se encuentra aquí al lado. Ahí está. Es el tercer anillo flotante. Bien. El cuarto anillo flotante lo vamos a tener dentro del edificio número cinco. Vamos a tener que venir a esta zona. Agarramos luz de una vez. Y vamos a ver que aquí tenemos el cuarto anillo. Entonces nos faltaría nada más un anillo. Y el quinto anillo lo vamos a encontrar en esta zona. Adentro, en esta grúa. Vamos a ver. Aquí está. Vamos a ver que venimos aquí. Y aquí adentro se encuentra el quinto anillo. Con eso tendremos todos los desafíos. El quinto anillo se encuentra dentro de ese edificio. Nos les enseño por afuera cuál es el edificio. Es el edificio. A ver. Su numerito. Su numerito. ¿Cuál es? El edificio número cuatro. Adentro del edificio número cuatro. En la grúa. Vamos a tener el quinto anillo. Con eso amigos. Tendremos el desafío. De dónde están las cinco anillos flotantes. De acumulaciones sagradas. Ya saben que si les gustó este video. Pueden dejar su buen me gusta. Compártirle con sus amigos. Yo los amo mucho. Espero que me puedan ayudar. Otra vez. Tendremos el código SASUQV3 en la tienda. Y los veo hasta la próxima en un siguiente video. Chao. Bye.